Muy buenos días, estamos ya en un lunes cercano a la Navidad y no puede faltar la literatura, la cita literaria de cada semana, degustando la literatura poco a poco, en pequeñas dosis, como decimos en el anuncio del programa. Tenemos esta mañana a David Saorín Candel, un joven, joven de espíritu y también de edad, y sobre todo un hombre inquieto, un hombre que tiene muchas ganas de hacer cosas, de trabajar en Abarán por Abarán, de dinamizar social y culturalmente este pueblo, eso siempre te agradecer. Si todo el mundo, es lo que siempre yo digo y a veces me hago un poco pesado, pone a disposición de la sociedad lo que cada uno sabe hacer, bueno pues Abarán se sale de la tabla, sin duda ninguna. David Saorín Candel es un amigo, un hombre que recorre mucho el pueblo y que trabaja bastante por el pueblo, y que fundamentalmente se ha dedicado, bueno, él nos explicará al mundo del teatro. David, buenos días en primer lugar. Buenos días, un placer estar aquí. Bueno, pues dinos un poco tu vocación teatral, dónde surge, cómo surge, y tu vocación es que hará por la literatura. Pues la verdad que es curioso, ¿no? Siempre cuento la misma anécdota, que la afición, creo, que nació una mañana de sábado en el que se hizo un certamen de teatro callejero en Abarán, y me recuerdo de crío, no sé si tendría 6, 7, 8 años, no sé, en la plaza del ayuntamiento, viendo esa representación teatral en la calle, y yo con cara de asombro viendo cómo hacía esa gente esa interpretación, y me recuerdo siguiéndola por todas las calles del pueblo hasta la era, y no sé, desde ahí empezó un poco, me fascinó, algo que me fascinó, y bueno, era complicado en aquel momento, porque la cultura del teatro en los colegios y en otros ámbitos no era muy común, bueno, evidentemente aquí tenemos una cultura de zarzuela, y muy amplia, muy grande, pero era difícil que llegara a esas edades, ¿no? Y luego más tarde, en la televisión con Estudio 1, que bueno, que si un devorador de esas obras de teatro en Estudio 1 me quedaba hasta la madrugada viéndola, y a partir de ahí surge un poco esa afición, pero nunca me planteé hacer teatro... ¿Saltar de la butaca al escenario? Sí, nunca, nunca me planteé. ¿Cuándo saltas de la butaca al escenario? Pues con la Asociación 17 lados, fue un arranque al teatro, ¿no? Una iniciación maravillosa al teatro, y desde entonces, pues, ha sido una inquietud que siempre he tenido, ha estado a veces más activa, menos activa, dependiendo un poco de la situación, pero siempre he estado ahí, ¿no? Y ahora, desde la última vez que nos juntamos con dos mijo aquí, que ya no están entre nosotros, y comenzamos una nueva andadura, pues dije, no, ya, ya no lo quiero dejar, ¿no? Y es un poco el periplo teatral de... de por esta afición por el teatro. ¿Qué es lo último que habéis hecho hace poco? Pues lo último que hicimos fue el certamen, que hicimos, bueno, un sentido homenaje a Joaquín, hicimos un certamen colaborando con... que, bueno, colaboraron todas las asociaciones que quisieron y pudieron, evidentemente, y que tenían alguna relación con el teatro y alguna relación con Joaquín, e hicimos ese certamen, y nosotros, pues, llevamos la obra de No es tan fácil, y ahora, bueno, ahora estamos preparando, pues, más cositas, y tanto los radioteatros, como le llamo yo un poco de forma atrevida, ¿no? Llaman los radioteatros, ese teatro radiado, interpretado, es leído, pero interpretado, pues, también para hacer también más fácil, más asequible a la gente el que pueda llegar al teatro. Hay muchas formas de disfrutarlo, la verdad. El teatro leído antes se hacía bastante... yo creo que en la Casa de Cultura, te hagan los años 60, 70, había esos de teatro leído, se llevaba mucho el teatro leído. Sí, 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 hay un archivo muy interesante, porque yo, la verdad, que hace ya, por lo mejor, dos años que me dedico, cada rato libre, pues, a leer alguna obra de teatro, a meterme en algún archivo y escuchar, ver teatro, para ir así enriqueciéndome poco a poco y así tener material para los talleres que realizamos y para todo eso. Estoy un poco obsesionado ahí con el tema de la lectura teatral y con todos los archivos que me lleven, por ejemplo, de radioteatro, también de la Radio Nacional, de la SER, de todo lo que puedo, lo voy escuchando, leyendo. Bueno, vamos a ver la selección de textos que ha traído hoy nuestro amigo David y que nos explique un poco qué ha elegido para leernos tres o cuatro textos y por qué lo ha elegido y qué es lo que le gusta. Porque además del teatro, también te gusta la literatura en general, o sea, es muy difícil que tú digas solamente el teatro. Una persona que le guste la literatura, un género, le gustan también todos. Dinos un poco qué nos va a saber en primer lugar. Pues la verdad que he traído unos textos que he ido escribiendo en los últimos años, incluso uno que escribí la otra tarde a colación de, bueno, que me comentaste de venir. Son textos artesanales. Sí, sí, sí. Mejor, mejor. Sí, sí, porque cuando me comentaste de venir, dio una serie de casualidades. Estuve hablando con un amigo que me encontré y estuvimos hablando de un poco de un periplo, de que empezó una nueva vida, dejó su matrimonio y tal. Bueno, una serie de cosas y no sé, llegué a casa y me puse a escribir un poco. Son las cosas que te pasan. Lo bonito que tiene la poesía, ¿no? Porque yo siempre he dicho, siempre he pensado que la poesía es algo necesario, absolutamente necesario el poder escribir algo que te ayude a soltar lo que tienes dentro, a expresarte, a incluso entenderte, que muchas veces, y yo digo que se piensa, hay un escritor que decía que nosotros empezamos a escribir y puede empezar a escribir cualquier cosa sin sentido que al final todo cobra sentido, porque al final todo lo que tiene el subconsciente lo va a ir sacando. Y te ayuda a entenderte, y sobre todo, yo empecé un poco en la poesía en mi época adolescente, donde estaba bebiendo, leyendo, era un lector bastante más ávido que ahora, bueno, ahora soy lector de teatro, pero en aquel momento, y había momentos que necesitaba sacar todo eso que iba aglomerando dentro, ¿no? Y por eso creo que la poesía es algo que es muy inmediato, muy rápido, muy potente, porque con pocas palabras, pocas frases, es capaz de decir muchísimas cosas y tanto, tantas cosas que me parecen increíbles, igual que los microrelatos, lo que pasa es que los microrelatos me atreví una vez o dos y es bastante más complicado, es muy difícil, es muy complicado, es muy difícil, da esa coherencia tan exacta, ¿no? Es que el género, no sé qué escritor, le decía que era más difícil escribir un cuento que una novela, es que los géneros, cuanto más reducidos son, es más complicado, porque tiene que sacar mucho más ingenio, tiene que haber desenlace final que sea ingenio, entonces no es tan fácil hacer microrelatos. No, 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 en absoluto. El del dinosaurio que es que dan hombre cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí, bueno, pues no sé que se le ocurriría a gusto Monterroso, pero que no es tan sencillo hacer, aunque sea de una o dos frases. No, no, y que tenga sentido, y que tenga sentido en todo el caso, porque tú puedes hacer un microrelato y vale, pero que tenga sentido, que tenga coherencia, es complicado, es bastante complicado. Bueno, pues léenos, David, lo que hayas traído preparado. Pues mira. Si es producto artesanal tuyo, para un doble valor. Pues sí, voy a leer esta, que la escribí la otra tarde, un poco así, la escribí así de forma rápida, como te comenté, a raíz de la conversación que tiene. Se titula Un camino que se abre. Y dice así. Ayer estuve buscando una calle para ti, una calle nueva, larga de tiempo y ciega de fachadas. Encontré un extenso olvido, que también fue nuevo. Su camino estaba cubierto de hojas, hojas de agua oscura, que mordían mis pasos con rabia y yo temblaba de llanto. Se me figuraba ardo la caminata. Pero como un sueño llegué a la plaza, ancha de sonrisas y juegos, era tan nueva. Se volvieron blancas las calles y azules mis pasos, de suspiros mis palmas. Me puse a bailar al viento. Mi espalda quedó limpia y la vida apagada. Muy bien. Muy bien, poesía. Yo no soy crítico veterario, pero en poesía es algo que siempre, de todo lo que yo he explicado en cuarenta años dando clases, la poesía ha sido siempre mi meta. Y siempre mis alumnos, no sé si han aprendido mucha sintaxis o no, morfología en membro, en tamaño, pero sí que he procurado contagiar la poesía. Muy bien, léanos otra. Pues mira, si quieres, voy a leer una que, bueno, tengo aquí un par más, pero bueno, da lo mismo una que otra. Esta, por ejemplo, que se llama Es tu frase. Uno de esos momentos que quiere escribir y no sabes cómo. Dice, cómo me gustaría encontrar la frase, esa, que en el silencio se oculta, la que es agua cuando llueve, desierto cuando yo no hay culpa, la que se deshace en mil brisas, sin tiempo ni adornos colmada, sin principio, sin final, sin palabra, la que no viene a ser nombrada. Espero junto a la piedra, y es losa sin epitafio, la frase se alejó despacio, pues no ha de ser jamás escrita. Se oye, pues, bien se grita, aunque sin voz, sin dolor, sin tono, no es una mano, ni espada, puede ser esto y lo otro, es tierra si tu dolor te da, raíces, agua para tus lágrimas de desierto, hierba fresca bajo tu cuerpo, en tu mañana de agosto, y no es nada, y no es todo, camino de piedras húmedo y angosto, o de rosa, si eso es manto para tu rostro, corre, coge el papel en blanco y escupe, eso es todo, escribe lo que no será esa frase, sino un hilo de lodo, pero que será tu barro, el que lo construirá todo, baila junto a los susurros, que caen poco a poco, serán hoy bastardos, mañana hijos pródigos. ¿Qué poeta te lees tú? Pues la verdad que hay una, me gustan muchos poetas, sobre todo. El verso libre y con imágenes muy originales. Que a mí, uno de los poetas que me llegaron mucho fue Baudelaire, un poeta que me impactó, estamos acostumbrados a leer todos los poetas normales, bueno, los de la generación del XXVII, siglo de oro, tengo ahí recopilaciones que he ido leyendo, pero Baudelaire me impactó, me impactó esa forma original de escribir, esa forma tan interesante de decir las cosas, de decir, como yo digo, de decir cosas tan feas de una forma tan bonita, por así decirlo. Luego, conforme fui leyendo más cosas, descubrí así, sin querer, a Carlos el mundo de Ori, que fue uno de los, a mí el surrealismo siempre me ha gustado mucho, y Carlos el mundo de Ori me fascinó. Sí, no es un autor que se lea mucho, pero el mundo del surrealismo hay que entenderlo, hay que intentar entenderlo, que no es fácil. Hay que intentar entenderlo, sí. Y el postismo me resultó muy curioso, y bueno, para mí lo mejor es leerlo, todo lo que se pueda, tanto lo clásico como lo moderno. Y llegó un punto que, por casualidad, encontré una página web, que si no recuerdo más se llama A Media Voz. Sí, claro, ahí está todo. A Media Voz. Y empecé... Por excelencia de la poesía, claro. Y dije, mira, esta mujer ha hecho un trabajo inmenso, espectacular, y empecé por una punta. Y iba leyendo, poco a poco, en los ratos que tengo me gusta ir leyendo y descubriendo. Esa página la podemos recomendar, porque es la página más completa de poesía media. Pues ahí están todos los poetas, bueno, todos, lo menten. Y además con tosura más significativa, es un monumento a las páginas. Absolutamente. Y el que quiera descubrir algo, ahí lo va a descubrir, seguro. No sé cuál es tu tipo de poesía, pero ahí la va a descubrir. Lo tiene, lo tiene. Y la verdad que busqué autores que ya conocía, otros que me sonaban y tal, pero sobre todo gente que no conocía de nada. Y empecé investigando, viendo cosas, y ahí descubrí un poco también, bueno, yo sabía lo que era el tema de la poesía japonesa, ¿no? Los haiku. Los haiku. Son mis debilidades, una de mis debilidades son los haiku. Pues la verdad que, pero nunca me metí directamente a los haiku, y ahí fui investigando un poco más y viendo, y la verdad que son fascinantes. Eso es fascinante. Dentro de la literatura está el micro relato, dentro de la poesía está los haiku. Y creo que es impresionante. Una condensación del sentimiento entre, bueno, depende de la forma en español, son tres versos, cinco, siete y cinco. Es correcto. Son las adaptaciones españolas de la métrica japonesa. Bueno, pues léanos otro texto, David. Yo, si quieres, tengo uno último, y ya si quieres tengo aquí un par de ejemplos para que la gente conozca, que hay muchos tipos de poesía. Esta es otra que escribí, y se titula La letra que no cesa. Y dice así. Es la fuerza que nos dais, la que hace brotar sin más pequeñas hormigas de verbo, ensuciar el blanco, versar, no soy escritor, menos aún poeta, carne quizás, sesación quieta, solo humo de tinta ciega, pluma, folio en blanco, impaciencia, serpiente dejando una sombra negra, juego de manos, con sobres de arena, cartas de un juego que no espera respuesta, magos sin paloma ni sistera, sueños imprecisos de quien sus ojos no cierra, manos con dientes que muerden piedras, vasijas de viento llenas de brea, mudos que cantan como cantan las fieras, fabricantes de barcos, de besos y esperas, elegías a quien muere de tierra, borrachos de tinta que vomitan hiedras, dadme insolación de cantos de sirena, abandonadnos en la isla de miel espesa. ¿Cómo no creer que tus pasos me sueñan, si me siento en tus sillas limpias de espera, escuchando la música que no suena, y me cubro con las sábanas de primavera? Tristeza, alegría, amor, sueño, espera, camino, muerte, moscas, certeza, cuando tú emplumas tu pluma, a mí me llueve en tus letras. Muy bien. También en esa crisis de la mano, como digo yo, de que no encuentras nada que escribir, y te obsesiona un poco con eso. Venga. Bueno, pues voy a, si te parece bien leer un ejemplo de Carlos Romuno de Ori, porque estos poetas, con el postismo, lo que querían, como bien sabrás, era jugar un poco, no solo con... Lo irracional, lo ilógico, romper, digamos, la lógica del lenguaje. Y tengo aquí dos ejemplos que para mí son muy significativos. Uno se llama Escribir con una espada. Y dice, acariciar sin tener manos, encontrar pedazos de luna en los bolsillos, comprar una playa con gritos, ir al infierno a ver a un amigo, enviar una mano a su amada. Es un juego de palabras, de significado muy interesante. Y otro que también me pareció muy interesante se llama Dulzura Colosal, que dice, dulce mi miel de besos siempre vivos, alma de almíbar y manos susurros, de amor o terriblezco, de gozo fugitivo, todo se acaba y somos melarquía, nos amamos, nos manos, nos imamos, más más en la lactancia ambrosíaca, drogadictos de mostos suculentos, seres labiales, ningún otro opio, no nos satisfará la boca calda. Y ya, yo creo que el sumum del postímulo, jugando con las palabras, significado, inventando, y creo que es magnífico. También, encontré un ejemplo, por ejemplo, Dylan Thomas, que aparte de un poco tocar el surrealismo, me gusta mucho el juego que hace con los versos, como puedes ver aquí, las formas con las que escribí. Caligrama, eso no es un saligrama. Exactamente, y también muy interesante, como dice este, por ejemplo, que tiene una forma de reloj de arena, y se llama plegaria, dice, vuelvo a la esquina de la plegaria y ardo, en una bendición del repentino sol, en nombre de los condenados, me volvería o correría, a la escondida tierra, pero el sonoro sol purifica el cielo. Alguien me encuentra, déjalo, que me abrase y me ahogue, dentro de su herida terrena, su relámpago contesta mi llanto, mi voz arde en su mano, ahora estoy perdiendo en aquel que enceguece, y al fin de la plegaria se oye el clamor del sol. Muy bien. Muy bonito, y si tenemos tiempo, como sé que te parece bien los haigus, Hombre, los haigus que ahora es mi punto flaco. Aquí tenemos a Masao Caciqui, que tiene algunos que me parecen preciosos. Voy a empezar por uno que me impactó realmente, y que tiene un significado para mí muy bonito, muy bonito, que dice, de la colección de Acampo Traviesa, dice, la mariposa, ni siquiera cuando la persiguen, parece tener prisa. Creo que, bueno, eso es tremendo, ¿no? Me parece muy bonito. Vamos a hacer una cosa, David, vamos a, no te vamos a quemar hoy un solo día, te invito a, más adelante, venir otro día, vamos a dedicarle al haigus, si te parece, un programa al haigus, al haigus japonés, hay autores españoles, muy buenos de haigus, te invito y te convoco, como vas a cobrar lo mismo, te convoco para, dentro de varios programas, vamos a dedicarle un programa al haigus, ¿vale? Yo encantado, me parece perfecto. Pero haigus son una verdad maravilla de condensación lírica. Correcto, por mí, encantado. Bueno, muchísimas gracias, David, por esta recreación literaria, que nos ha hecho hoy de poesía más artesanal, que tiene siempre un doble valor, y te digo que te convocamos para una próxima ocasión. Vamos a recomendar hoy un montón de esas canciones que recomendamos, temas que recomendamos de siempre, vamos a la música clásica, y vamos a oír, para terminar esta mañana, una de las áreas más célebres de la ópera, que nadie duerma de Durandó de Puccini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!